Música Estamos de vuelta con más y a continuación hemos preparado un material dedicado a todos aquellos artistas que lamentablemente partieron en este año 2018, pero que su legado continúa vigente. Este año ha sido de pérdidas lamentables, figuras de la música, el cine y hasta del periodismo que partieron dejando momentos únicos en el mundo del espectáculo. Empezamos con la cantante Aretha Franklin, quien falleció el 16 de agosto en su residencia de Detroit a sus 76 años de edad, tras luchar contra un cáncer de páncreas. Los restos del artista fueron llevados al Museo de Historia Afroamericana Charles Reed de Detroit, donde fueron veladas durante 48 horas. Música Otra lamentable pérdida fue la del actor, cantante y humorista venezolano Cayito Aponte, quien murió el 17 de diciembre a los 80 años de edad, tras batallar contra el cáncer de vejiga. El maestro de las mil caracas se despide de la audición y con todo el amor del mundo, informó su hijo a través de un comunicado. En el mes de abril, el esposo de la animadora venezolana María Alejandra Requena, Ismael Hurtado, murió el 17 de abril en los Estados Unidos, tras sufrir un accidente cerebrovascular. A través de las redes sociales, familiares, amigos y seguidores de la presentadora, expresaron todo su apoyo tras conocerse el fallecimiento del padre de sus hijos. Scott Wilson, quien le dio vida al personaje de Hershel Green, la serie de televisión The Walking Dead, falleció a los 76 años en el mes de octubre debido a la leucemia que padecía. Nuestros pensamientos están con su familia y amigos. Descansa en el paraíso, Scott, te amamos. Fue el emotivo mensaje que publicó la cuenta oficial de la serie. La cantante española Montserrat Caballé, considerada una de las más grandes sopranos del siglo XX, murió el 6 de octubre a los 85 años a causa de un problema de vesícula. A lo largo de su carrera musical, tuvo la oportunidad de compartir escenario con los grandes tenores de la época como Luciano Pavarotti, Alfredo Krauss, Joseph Carreras y Plácido Domingo. Tim Burling, más conocido por su nombre artístico Avicii, quien alcanzó el éxito con su tema Levels, sencillo que lo catapultó al estrellato y lo mantuvo en la lista de los DJs más escuchados del mundo, falleció el 20 de abril tras hacerse cortes con cristales afilados. Otro de los animadores que perdió a un ser querido fue Lu Chatain, pues su padre, Alejandro Chatain, falleció el 7 de marzo. Así lo anunció el venezolano a través de su cuenta de Nilsara. El padre, Chatain, provino de una familia de reconocidos arquitectos venezolanos, profesión a la que también se dedicó. El animador Daniel Sarcos este año también tuvo una lamentable pérdida tras la muerte de uno de sus hermanos el 23 de agosto. El presentador compartió la noticia con sus seguidores en Instagram. Por su parte, el músico venezolano Ilán Chester anunció el 2 de marzo en su red social de Instagram la muerte de su esposa Mercedes Mallorca con un emotivo mensaje. Que el señor Jesús, tan amado por ella, la lleve de la mano a esa morada hermosa donde las almas libres se deleitan de la suprema belleza, donde todo paso es una danza y toda palabra es un canto de amor. Mercy, como la llamaban sus amigos, falleció a los 52 años, tras una dura batalla contra el cáncer. Mercedes Mallorca fue cantante y conductora del programa Chamocropolis. El 6 de abril, tanto los medios de comunicación como el mundo del espectáculo se conmocionaron tras conocer la pérdida del periodista de Traffic Center Alejandro Cañizales. Cañizales, quien se convirtió en una de las figuras más queridas de la radio capitalina, porque además de hacer los reportes del tránsito, hacía análisis de los distintos tipos de problemas urbanos, además de campañas sociales a favor de los más desaparados. El bajista de C4 Trío, Gustavo Márquez, murió el 14 de mayo luego de perder la batalla contra el cáncer. Así lo informó la agrupación musical a través de su cuenta en Twitter. Familiares y amigos del músico lamentaron la pérdida del artista, quien se desempeñó en C4 Trío desde el 2014. El 30 de marzo, a través de la red social de Instagram, diferentes personalidades de la cultura lamentaron la muerte del tanto autor venezolano Evio Di Marzo, de 64 años, tras un incidente en la ciudad de Caracas. Diversas personalidades del mundo de la farándula y de la política nacional expresaron sus condolencias a los familiares del artista. En noviembre, Chile, lloró la muerte de su cantante más internacional, Lucho Gatica, el rey del bolero, quien ha fallecido el 13 de noviembre a sus 90 años en la ciudad de México. El 14 de noviembre, medios de comunicación reseñaron la muerte del cantante Zuliano Mario Suárez, quien estuvo hospitalizado tras sufrir una afección cardíaca en la ciudad de Maracaibo. Suárez fue considerado héroe del canto nacional de Corposulia, por lo que la Secretaría de la Cultura y la Federación de la Gaita presentaron apoyo para los gastos fúnebres del artista. El 12 de noviembre, el legendario escritor de cómics y creador del maravilloso mundo de Marvel, Stan Lee, el padre de los personajes como Spider-Man, Hulk o Iron Man, falleció a los 95 años de edad en su casa de los ángeles a causa de una insuficiencia cardíaca y respiratoria. El 10 de diciembre, otra de las pérdidas más importantes en la historia del espectáculo fue el comediante venezolano Pepeto, quien es considerado un icono del humor venezolano y recordado por sus papeles en la radio Rochella de RCTV. La actriz Nelly Pujols confirmó la noticia a través de sus redes sociales. Me acabo de enterar, se fue al cielo mi hermano, mi amigo, mi amor querido, el amor de todo el que pasó por Radio Rochella. Sin Pepeto, las grabaciones de Flora y Hortensia no hubiesen sido igual.